¿Qué sería el centro de masa de ustedes? No la estatura a la cúspide o a la lápice de la cabeza. El centro de masa sería más o menos aquí. Está ahí la fuente de biblioteca donde pueden consultar. Datos promedios, recuerda. Si hay un hombre que tiene ojos anchos, pecho grande, entonces el centro de masa todavía no va a salir. Y en el caso de la Tierra, la masa minúscula se llama nosotros, la masa mayúscula se llama Tierra. ¿El centro de masa de la Tierra dónde está? ¿Dónde creemos que puede estar? En el centro de la Tierra. Entonces la distancia de, es la distancia del centro de la Tierra a más o menos la altura del apéndice de ustedes. Es la distancia inferior del término. La masa es su masa en reposo. ¿Por qué en reposo? ¿Qué sucede cuando el elevador se mueve? Siento que me voy para abajo. ¿Y qué pasa si estoy parado sobre una báscula? ¿Va a registrar un número mayor a cuando estoy de pie en reposo y sin movimiento sobre la báscula? ¿Bien? Y ahí se ve cómo varía. Hay un problema también en el elevador, en el elevador un poco viejito, entonces se mueve mucho, incluso horizontalmente. Vibra un poco cuando sube y cuando baja. Entonces, varía constantemente el número, el registro de masa que le hace la báscula. Pero se aprecia el cambio notable cuando pasa del reposo al ascenso y cuando pasa del movimiento de ascenso a el reposo. Porque se le tiene el elevador. Y viceversa. Entonces, luego les doy ahí. Igual está en mi canal, igual pueden encontrar, que se los voy a poner disponibles de manera más directa en el web. Por eso es que hay que considerar la masa en reposo, que la tenemos estandarizada, por acuerdo, a aquella masa registrada cuando la aceleración A es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué segundo cuadrado? Le decíamos, si la velocidad es la distancia en metros entre el tiempo en segundos, ¿qué sucede cuando calculo la aceleración? Pues que es la velocidad entre el tiempo. Lo que me da un resultado en unidades de metros entre segundos cuadrados. ¿Bien? Por eso es que la aceleración está en la aceleración de una realidad por la que caen los objetos, es en un elemento 83 metros sobre segundo cuadrado. Yo aquí estoy cayendo. Es decir, esta aceleración está presente, pero ahí no fue el equivalente que la del piso. Por eso estoy en reposo. Por eso la aceleración está presente por dentro del tiempo. ¿Cierto? Si de repente me mueven el piso, voy a percibir que efectivamente estoy acelerado. Esta se mantiene aquí bastante. Mi masa, mi masa en creen que es como de 55 kilogramos. ¿Bien? Por lo tanto, la fuerza por la que estoy siendo traído por la Tierra, ¿cuánto vale? Hagan rápido el cálculo. 9.81 por 55. Podemos hacer problemas. Imaginen que comí un poco de más y en lugar de 55 estoy usando 60. Como dos veces dividen, ¿qué sabor es? 60 kilogramos. Por del punto 81, rebondemos a 10. ¿Cómo vamos a hacer? Ahorita no vamos a hacer. Mi fuerza, la fuerza por la que estoy aquí parado sobre el piso del salón, en la aula es aproximadamente de 600 K. Kilogramos por metros entre segundo cuadrado. ¿Eso qué es? Pues fuerza, kilogramos, metros, por segundo cuadrado. Bueno, a esta a esta combinación de unidades a esta combinación de unidades también se le llama newtons. ¿Quién se acuerda? ¿Será? Ahí está, newtons. Eso cuando lo estoy terminando en metros, kilogramos y segundos. Si lo hago en centímetros, centímetros, vamos a hacer nada más, gramos y segundos, entonces tendría que ser 60 mil gramos. Esto tendría que ser en que serían 100 metros entre segundo y la unidad que se obtenía sean gramos, centímetros entre segundo cuadrado. También es proporcional a esta y recibe otro nombre. Esa unidad, ¿sí la recuerdan? Dinas. Dinas. Casi no la usamos. Se usa muy poco. Hay algunos campos de conocimiento que es la unidad de fuerza localmente utilizada. Bueno, ok. Entonces, acá el valor que debemos obtener de esta actividad debe estar, si es fuerza, debe estar en unas unidades. Si no tienes unidades en algún lugar, se utiliza. Pues revisen, por favor. Bien. Y consulte la constante gravitacional que, les digo, fue determinada años después de la muerte de Isaac. Correcto. Esto respecto a fuerza. Respecto a fuerza. De esta manera rebondeamos lo que es las tres de ellos de Newton. Vemos que vivimos sujetos a ellas. Y la pregunta es, ¿en qué más se manifiestan estas tres fuerzas? Téan cuidado con el FISB. ¿Alguien que me eche la mano con el FISB? ¿Por qué el FISB puede volar? ¿Sí vuela o no vuela? ¿Se desliza? A ver, ahí va. Sí se desliza. ¿Sí vuela? FISB vuela. Insisto, no quiere volar. FISB vuela. ¿Qué fue es? No quiere volar. Entonces, ¿por qué hay condiciones en las cuales sí puede volar? A ver, pon atención. Sí voló, viene atratado. Viene y regresa. Mala atratada. Lo lancé más o menos con la misma fuerza de mi mano. Pero, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué en esta posición sí puede volar? ¿Y por qué en esta posición sí vuela, pero menos? Y no es lo que hagan lanzado diferente fuerza horizontal. Por supuesto, vimos que si lo suelto así nada más, se ve sujeto a la aceleración de gravedad. ¿Correcto? Ahí va. Si lo aviento horizontal, se ve sujeto a la fuerza con la que se desplazó horizontalmente contra la fuerza de gravedad, por lo cual, hace ese movimiento que ya habíamos visto antes. ¿Correcto? Lo puedo arrojar incluso más con una fuerza horizontal mayor. Y la distancia que va alcanzando a ser mayor vamos a probar así. ¿Se fijaba cómo hizo? ¿Cómo hizo? Hizo así, ¿no? Se volteó. ¿Qué si tuvo algo que lo empujó? ¿Necesitó algo que lo mantuviera en su posición? ¿Qué puedo hacer para mantener nuestra posición? Aplicarle una fuerza desde abajo. Entonces, ya sé cómo hacerle para que huelen. No, era medio ridículo. Vamos a ver que se vea completamente ridículo. Entonces, ¿por qué es que el físico cuando está con la... Parece un plato, ¿no? No existió en esa película ya es vieja, imagínense. Se llamaba Volver al futuro, ahora es Volver al pasado. Hay varias versiones, en una de ellas viajan al pasado efectivamente. El chamaco, personaje de la película, inventa el físico cuando toma un plato y lo arroja. O sea, parece un plato. Un plato para allá de acá podría ser. ¿Por qué puede volar cuando lo pongo en posición invertida a lo que sería el plato? Para el negro. A diferencia de esto, tuviste que bajar las manos. ¿Por qué se pudo volar? Ahora sí, pero lo que empieza frente no se olvida. ¿Por qué cuando está en esta posición girando girando puede volar a diferencia de cualquiera en otra posición o incluso cuando no gira? ¿Quiere decir que hay alguna fuerza que lo está empujando desde abajo? ¿Cuál es esa fuerza? esa fuerza está el plato así el aire viene por acá y al llegar a estar en contacto con el plato se divide en dos aquí tengo una distancia aquí tenemos la distancia ¿cuál distancia es mayor? La de arriba es mayor que la de abajo el aire que viene aquí es el mismo aire y tiene que atravesar o pasar por la región del plato y salir por acá ¿bien? Por aquí el problema recorre esta distancia en el tiempo t esta distancia vamos a poner la distancia x1 esa sería la distancia x2 y la recorre en el mismo tiempo pero ¿qué sucede? ¿cómo es x2 entre t respecto a x1 entre t la distancia que recorre es mayor estas no son iguales eso hace que al pasar el aire más rápido por debajo el cuadro iba a quitar un poco más aquí se retrasa porque la distancia es mayor x2 es mayor que x1 hay una fuerza mayor abajo que arriba cuando esta fuerza es mayor incluso que esta y que la fuerza de gravedad entonces esto puede incluso hasta elevarse yo no lo voy a hacer aquí porque aquí necesitaría más mayor espacio para poder hacer los limpiezgos de romper un vidrio o un diente o un árbol ¿bien? bueno este mismo principio del frisbee es el que encontramos en 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 aquí tuve que revisar esto se los mostré hace rato aquí bueno en este no exactamente ese le faltó al pobre Willy Coyote super genio bien pues para acá aquí está los objetos entonces caen pero la primera ley es que los objetos permanecen en movimiento o en reposo a menos que haya una fuerza que cambie ese estado de movimiento de reposo bien cuando hay una fuerza por eso es que las alas tienen una forma similar al frisbee bien tiene ese perfil pero no solamente no solamente las alas de los aviones por cierto aquí hay un diagrama que acá está vamos a empezar ahí está el ornitóptero ¿qué es eso? fue algo que ya desde Leonardo 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 da Vinci Leonardo se llamaba Leonardo y vivía en Vinci en Vinci una vez más nació en Vinci no es que tuviera apellido Vinci en aquel tiempo se decía Leonardo nació en tal lugar ¿correcto? algunos tenían apellido no todos Leonardo Leonardo estudió él observó la estructura de las aves y observó esa forma e intentó e intentó imitarla ahí está tienen la misma forma y operan exactamente igual no es un minuto y se dio lo notable es esta curvatura que se observa aquí es un pin es cierre sobre el ave y cuando ustedes vean un ave por debajo esta parte tiene la forma similar a la concavidad del del plato del pismo ¿bien? aquí se ve bien se ve en esta fotografía ¿bien? vean el precipito es exactamente el mismo que luego Leonardo reprodujo años Leonardo es absolutamente atrapado en su tiempo con los materiales en su tiempo nunca no hay registro de que haya podido borrar pero al menos hay muchos bocetos donde se observa claramente que hizo al menos análisis observacionales de vuelo de las aves y que obedecen a los principios que siglos después describió Newton que tiempo después en el siglo XIX Otto Lidiental en Alemania tomó los principios que había estudiado Leonardo y con materiales más recientes vamos ya de hace apenas siglo y medio más o menos logró hacer planeadores con los que el mismo hizo algunos análisis ya aerodinámicos probablemente Leonardo sienta las bases de la aerodinámica y luego Otto Lidiental la desarrolla hasta que se mata si le falló por ahí algún cálculo probablemente muere un accidente de uno de sus planeadores que son similares a este ornitóptero que les mostré acá este ornitóptero que significa que era un algo semejante un ave ornitos la rama de la zonología que estudiabas a veces es la ornitología bien entonces y amén amén que es o que es que es que es